Antonio Gala. A trabajos forzados me condena. Antonio Gala. A trabajos forzados me condena mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe, y de acero reclamo mi cadena. Ni concibe mi mente mayor pena, que libertad sin beso que la trabe. Ni castigo concibe menos grave, que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia, paraíso sin ti. Yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo, buscaré solamente la sentencia. A cadena perpetua, de tu abrazo.